Hola mucho, aquí en Asturias ya no tiran caramelos los reyes, porque hubo algún accidente y entonces ya no se tiran, somos así, somos un poco cabestros, vemos un caramelo y nos tiramos como si no quiera mañana, es que esos ugos de 5 céntimos me cago mi madre, vamos, los ugos marcan no ugos, los ugos marcan eso, seguimos dando marcas, somos la puta caña, pero a ver, el ugos como lo llamas, es como el cola cao, pues que sepas que el cola cao, ya está ella, ya está ella, ya está ella con sus teorías, y no se quien es el otro, coca cola creo, se puede usar como genérico, los tiene catalogos como genérico, así, tú puedes usar, es decir, cola cao, pues decimos, coca cola para hablar de ese tipo de bebida o de ese tipo de saludo, ah, vale, 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 eso quiero decir, es que me está bajando, es nombre propio, pero que se puede usar como genérico, bueno, anda